Hola, somos el voluntario de la UNI de la Decisión Sostenible del Campus. En el último mes, hemos recibido el curso virtual La Vía Verde del Cambio, Movilidad Sostenible por una Ciudad Eficiente, dictado por la Ato, que tuvo como objetivo involucrar a los voluntarios como actores protagónicos en el fomento del uso de la movilidad sostenible en Lima y Callao. Estamos muy agradecidos por formar parte de esta iniciativa y nos honra que la UNI haya sido elegida para el dictado del curso. Este curso abarcó diferentes temas, los cuales fueron tratados en las siguientes seis unidades. En la unidad 1, se enseñó los conceptos básicos de la movilidad sostenible y segura y el impacto del transporte urbano en el medio ambiente. En la unidad 2, se enseñó la gobernanza y la nueva cultura de la movilidad, además de las estrategias para desarrollar sostenibilidad en el transporte. En la unidad 3, se enseñó el marco normativo y estratégico de la movilidad sostenible. En la unidad 4, se aprendió sobre la movilidad sostenible, los tipos y ejemplos en el mundo, sobre el peatón, la bicicleta y el transporte público urbano. En la unidad 5, se enseñó sobre los beneficios de la movilidad sostenible, en el ámbito económico, social y ambiental. En la unidad 6, se enseñó sobre la participación ciudadana, responsabilidad individual y la promoción de la movilidad sostenible. Por último, podemos decir que todo el contenido del curso nos ha servido para darnos cuenta que El transporte vehicular es responsable de una parte importante de las emisiones de los bases de transporte invernadero, que es causante del cambio de animales. En Lima y Callao, el 65% de las mencionadas emisiones vehiculares de material particulado fino se producen por las emisiones de los vehículos antiguos. La ONU plantea 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la movilidad sostenible. Las principales causas que afectan la seguridad vial en nuestra ciudad es la influencia del vial conductor y el acceso de velocidad. En nuestro país, la implementación de sistemas de transporte urbano eficiente, sostenible y seguro no solo significa una mejora en la movilidad, sino una ciudad equitativa y con menores cifras de pobreza. El 58% de los contaminantes del aire relacionados a la salud en las zonas urbanas provienen del parque automotor. Lima es la tercera ciudad con más tráfico y congestión vehicular del mundo y se ubica dentro de las 50 ciudades más contaminantes. Usar modelos de transporte eficientes con la ocupación del espacio público ayuda a minimizar el impacto ambiental de las emisiones vehiculares. La visión de Lima y Callao es lograr una accesibilidad equitativa para todos mediante el transporte público hacia los beneficios de nuestra ciudad. Es importante identificar las alternativas de movilidad disponibles y optar por aquellos medios de transporte más limpios y amigables con el medio ambiente. Promover la movilidad activa es un compromiso de todos. Mejora nuestra salud, reduce nuestra huella de carbono e incrementa nuestra energía. Los conocimientos y las herramientas brindadas nos ayudarán a fomentar los hábitos ambientalmente responsables en el uso de medios de transporte que contribuyan a la sostenibilidad del planeta.